Y ya estamos aquí de regreso, Noches con Platanito. Ay, ¿qué tal Tatiana, la reina de los niños? No, hombre, está mamacita, ¿eh? Sí, chula. Es una reina esta mujer. Hermosa. Sí, cálmate, viejito rabo verde. Pues seguimos aquí con la diversión de Noches con Platanito y ahora toca el turno de recibir a un gran actor de telenovelas. Sí. Sí, digo, aparte es un gran actor de telenovelas. Es un gran amigo mío y es como que muy entregado a su público. Sí. Dueño del escenario, el señor Rodrigo Avez. Ay, güey. Gracias, Rodrigo. Compadrito, bienvenido. Bien, Rodrigo. Bienvenido. Bien, bien. No va, es Rodrigo Avez. Ay. Ay, guau, qué recibimiento, ¿eh? Qué gusto tenerte aquí, me quedó, Rodrigo. Tantos años, güey. No, bueno, ya, ¿qué se harán? Oye, ¿te sientes más sabio ahora que hicimos reflexiones platanescas? No, 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 definitivamente un cambio en mi forma de pensar. Es una nueva religión. No manches. Aprendiste algo, Rodrigo. O sea, es que se aprende en este programa mucho. No, seguro. De todo se aprende, ¿eh? De todo se aprende, seguro. Y sobre todo de los errores. Yo de Villalpano aprendo muchísimo, te lo juro. De los errores. Ay, bueno. Óyeme. Ay, y dime algo, Rodrigo, como actor te cuesta trabajo las escenas más fuertes, así. Porque yo supe que hiciste una telenovela que golpeaste, bueno, te madreaste a Nora Salinas, güey. No. Uy, cuéntanos de esa. Esa fue la película, ¿no? 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 Una película que la verdad ha sido toda una experiencia para mí. Porque todos los días, aquí en Los Ángeles, todos los días, en todas partes, me encuentro alguien que vio la película y que me dice, oye, la película fue muy fuerte y me ayudó y me cambió la vida y no sé qué. La verdad es que ha sido una película muy buena. Oye, pero si la chingada es rodeada. Estábamos haciendo la película. Y yo, con Norita Salinas, que es muy querida amiga. Ay, sí, Norita. Después de la madre dice que le dice que es Norita. Oye, pero me decía el director, me decía el director, me decía el director, aquí le vas a pegar así, se van detrás de esta pared y le vas a pegar así y así y así. Y yo de broma le digo, ¿por qué no termino pateándola, no? Y me dice, sí. Ah, sí, no, no. ¿Por qué no terminas pateándola? Y terminé pateándola. La gente, la verdad es que me fui yo a meter al cine a ver cómo la veían y demás. Y la gente sí se tapaba los ojos y les impactaba muchísimo. Oye, oye, Rodrigo, y es que te la pasas trabajando, güey. Y dime, ¿qué haces en tus ratos libres, güey? Estoy con mis hijos. Leo, sigo preparando proyectos, sigo... ¿Algún otro negocio? Este, no. No. No, porque fíjate que tiene un negocio de tamalitos por ahí. Sí, güey. Ah, no, sí, güey. Sí, es verdad. Esbosa, mi esposa. Sí, literalmente los domingos vende tamales, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Ahí está. Soy payaso, ¿no? Pendejo, si sea aquí en entrevisto, chingada. Uy, cuéntanos, ¿cómo vende? Imagínate, Rodrigo, vendiendo tamales, güey. Ay, tamales huacaqueños, güey. Sí, está chingón, güey. A mí mi mamá me dijo, ¿estás consciente que puede ser que te mueras de hambre? Le dije, no, voy a vender tamales. No, no, sí, pero ¿en dónde? ¿En México? En México. Mi esposa es de Saltillo. Y entonces el tamal del norte, como saben ustedes, es un tamal muy diferente al que conocemos en el DF. Es una empresa, en verdad, familiar, pero tiene que ver más con mi esposa y con el hecho de honrar un poco la memoria de su mamá y de su abuelita. Tuvo ganas de dar a conocer estas recetas deliciosas. Son tamales que ni siquiera te puedes imaginar que existen, ¿no? De cajeta con lechera de... De... Chispas. Es que mira... Chispas. Dios mío. O sea, de verdad, antes de venir a ver a Sergio dije, o sea, tengo que tener cuidado de no decir nada de eso. No, 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 no. No, yo estoy hablando en serio porque imagínate ver a Rodrigo ahí vendiendo tamales junto con su mujer. Oye, hablaste de tu mujer. A ella no le encabrona verte haciendo escenas así cañonas. La verdad es que no, no le molesta, ¿sabe? Así me conoció y ni modo, pues ya. Así de mujeriego, güey. No, no, sí. Es que, güey, ¿cómo le haces, Rodrigo? Porque se ha chingado unas viejas. Ay, mi amor. Ay, no, es un galanazo de televisión, ¿eh? Pues es que, ¿sabes cuál es el problema de eso? Es que, pues nada más estás ahí y no conoces a otras, ¿no? Los doctores, por eso se casan con doctores porque no conocen a otras. Los payasos, pues también. No, no, es que... Ay, sí, güey. No, es que sí, mi vieja es bien payasa, ¿verdad? Oye, ¿algo que te guste? ¿Algún deporte, Rodrigo? Eh, soy deportista así, el más, más, más férreo, pero del control remoto. No, no, man. Veo muchos deportes en la tele. Ahorita que dijiste remoto, ¿te gustan las motos? Las motos, sí. Pues ya te chingaste porque te voy a retar a unas carreritas en esta sección que se llama Platimotos. ¡Ai, güey! Seis platanomotos, nunca encontrarás mi potanomotos. Señoras y señores, ya estamos listos para las platanomotos. Aquí están nuestros dos competidores a la señal del semáforo que tenemos al final del track en la señal de verde. Ustedes van a arrancar y van a tratar de hacer dos vueltas seguidas al circuito. El primero que llegue a la meta será el vencedor. Nuestra linda chica nos va a dar también el banderazo de salida. Señoras y señores, ¿listos? ¿Estamos listos? Bueno, y entonces corre en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Corre, banderazo! Ahí van, atacándose uno al otro. Platanito se le adelanta un poco a Rodrigo, quien lo persigue muy de cerca. Ahí tienen un encontronazo. Llegan a la curva. ¿Cómo van a resolver? Y de pronto se adelanta Rodrigo Abés, quien viene muy adelante. Ya le va ganando con algunos metros de distancia. ¡Épale! Llevan la primer puesta. Platanito trata de pasarse de listo con la banderada y ella se venga. Ahí va Platanito metiéndosele. Muy bien. Aprovecha un descuido de Rodrigo. Y de una mala manera, un poco metiéndole la mano. ¡Cuidado, Platanito! Se accidentó Platanito. No sabemos qué le pasó. ¡Rodrigo! Algo sucedió con Platanito. ¡Rodrigo! Está ahí tirado. ¡Ayúdame! ¡Rodrigo! Pidiendo ayuda. Rodrigo, como un caballero, se acerca a él. La moto, la moto, la moto. Trata de autorear. La moto, quítala, quítala. Quítala, quítala. ¡Dala, ya! Retira la moto. Revísala, revísala. Revísala. Platanito aprovecha el descuido de Rodrigo. Señoras y señores, se monta. Trata de montarse en la moto, pero la pierde. Rodrigo lo taclea como si estuviéramos en un partido de fútbol americano. Señoras y señores, corre por la moto. Rodrigo se monta en ella. Se quiere montar. ¡Dale! Disparado. Atrás de él. Platanito corriendo. ¡Persiguiéndolo! ¡Cuidado, Rodrigo! Se están aventando cosas. ¡Y ganó! Señoras y señores, llegó Rodrigo Abed en primer lugar. Platanito, ¿qué pasó? Se quedó muy... Platanito, primero te tienes que subir a la moto. Está acelerando antes de tiempo. Vamos a ayudarlo. Platanito, ya vete, ya, ya está. Mientras Platanito se calma, va llegando Miguel Ángel Rodríguez, el judicial, al regresar. Soy así, así seguiré. Soy así, así seguiré. Soy así, así seguiré. Gracias.